Música Hace aproximadamente 18 años descubrí que me quería dedicar a la creación artística. No tenía preparación previa, partía de cero, pero algo sí tenía claro. Quería hacerlo de una manera profesional. Fue así que llegué a la Casa de la Cultura y me inscribí en los talleres de grabado y escultura. Después llegué a la Escuela de Artes Plásticas, cursé los diplomados en estas mismas disciplinas y a lo largo de todo este tiempo trabajo de diferentes técnicas. Con unas me he sentido más cómoda y con otras han ido evolucionando mis proyectos. En esta ocasión voy a participar en el 43º Festival Cervantino con mi proyecto Galería Urbana. Es un proyecto conceptual de intervención urbana. Consta de cinco obras, una de las cuales es un tríptico. Son espejos que distorsionan la imagen y que están montados en marcos a manera de mamparas y van decorados con elementos ya existentes artesanales. Algunos los mandé a hacer, otros los estoy elaborando aquí en el taller. Estas piezas van a estar expuestas en cinco espacios públicos en la ciudad de Guanajuato durante el Festival Internacional Cervantino. A mí me gusta especialmente la escultura abstracta, la escultura en acero. Me gustan mucho las instalaciones, todo lo que tiene que ver con el arte contemporáneo. Un sinfín de artistas a los cuales admiro. Para mí, mi espacio de trabajo es como mi sagrario. Es donde yo puedo conectarme con todas las ideas para poderlas desarrollar. Es donde experimento, donde llevo a cabo toda esta parte, todos estos procesos a culminar en mis obras. He tratado de adaptar un poco el espacio. Tengo la fortuna de que puedo hacer mi casa y esto me ayuda, pero ya me está quedando un poco pequeño el lugar. Inclusive hay muchas cosas que he tenido que trabajar en el exterior por la altura. Con todo esto yo busco llevar un producto bien acabado, que sea atractivo, que tenga que ver con Guanajuato, que tenga que ver con su estilo, con su artesanía. Pero finalmente, aparte de que pueda quedar muy lindo y sea lo que atraiga inicialmente, realmente la obra es conceptual y es esta parte de la interacción del espectador con las imágenes. No con los espejos, sino con las imágenes. Quiero agradecer al Instituto Estatal de la Cultura por el apoyo que me brindó para que mi proyecto se pudiera llevar a cabo en el Festival Internacional Cervantes.